estamos haciendo aquí fila para subir al tren para ir a bélgica pongámonos de acuerdo alguna vez a bruselas bélgica hay mucha gente bueno más bien ya que estamos allá porque en realidad pues sólo vamos a estar en vagones las conversaciones y bueno pues aquí estamos subiendo el pavón 3 donde vamos a hablar para vuestros está muy bonito aquí la rosa sobre todo yo aquí estamos todos desvelados ya arriba del tren la luz nos favorece nunca habíamos estado en un tren que te sientes martín comacho alias el alcón ahorita agruras yo siento ganas de dormir y me siento feliz porque faltan dos horas para llegar puedo aprovechar chico pete no se me ha llevado a ver a ver contalo tiene flequito de selena no se me ha llevado a ver no se me ha llevado a ver estamos en Bélgica Aquí, dos, de Bruxelles, dos, Flamenco, Francia, yo hablo de Flamenco. Oh, hablo de Flamenco. Voy a mostrarles ahora dónde haces la adresa. La adresa no es correcta. No es completa, ¿sabes? Tenemos que parar aquí, pero esta es una tonelada, como esta. Oh, ok. Vamos a continuar un poco, vamos a Schumann. Es hermoso. Belgium, sí, es tan hermoso. Si te quedas aquí unos días, vas a una ciudad que se llama Brux. Es tan hermoso. La segunda ciudad de la agua. Toda la ciudad, tal vez, 200 años. Toda la ciudad. Estamos en el centro de Bruxelles. Y vean qué bonito. Aquí eso está muy colonial. Pero muchas cosas nos están reparando. Bueno, no reparando. Están cambiando la imagen. Aquí está la policía de Bruxelles. Hay muchas otras. Y ahora que vamos a ir hacia allá. Y aun así que este es el centro hay muy poquita gente. También estaría padre entrar a esa tienda que se ve que hay muchos recuerdos. El agua ahí bien Siempre se nos metimos a la tienda Rapidito Porque no sé si aquí en realidad dejen grabar Casi en París de ninguna parte dejen grabar Ahorita básicamente venimos Creo que a este lugar donde está esto Entonces aquí está el recuerdo Miren eso amigos Estos niños se le están jalando básicamente Desde el más chiquito hasta el más grande Vean hay penes de tamaño No, no es cierto, no sé qué será pero Los niños calientes de Bruselas Aquí ya creció Ya les voy a terminar Amor No sé qué signifiquen ¿Tweedle? 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 ¿Qué todos colores y sabores? Ah, qué huracanitas del 18 ¿Cuál van a querer? Aquí, aquí sí es whisky de verdad Hay mujeres grandes y ella No es mujer, es hombre Es mujer Sí Amigos Estoy muy sorprendida Me siento rara porque Vean O sea, parece que estamos en esas películas Hubo otro mundo, otra dimensión, otra época Donde los caballos, las espadas, los reyes Está muy chido Está muy chido pero sí Como que saca de onda Ah, ya me compré otros lentes Uuuu Uy, mira cómo Graba eso Aquí los niños son raros Los niños son raros Y le chupan la chichi a la perra O llena, o globa O como se llama, al lobo, a la loba ¿Ustedes creen que si cantamos un corrido aquí les guste? Yo creo que no Si creemos alabando el recodo La muerte de Manuelón Recordando a Manuel Bueno, pero aquí no es donde vamos ahí, verdad? ¿Y las bolas? Aquí las traigo Cállate Dijiste que íbamos a ir a una figura de bolas Puede ser que ya nos queda lejos Ridículo Ni se te ven ¿Y las bolas? Cállate Amigos, yo no sé qué decirles De verdad estoy impresionada Parece estar... Parece como si estuvieses en otra época Está increíble Es como estar en una película O como viajar en el tiempo Todo es impresionante Mucha gente visitando Y es que en realidad hay cosas que no piensas que alguna vez vas a ver en tu vida Y este lugar es una de ellas Un beso aquí Un beso aquí De películas Algo muy similar que hemos encontrado por aquí Son los guachos Muy similares a los de México Miren, estas son las bolas que yo les decía que íbamos a ir Pero ya es... pues... Siempre no vamos a ir Pero bueno, aquí les dejo la postal Para que conozcan Hábanme cuenta que yo soy ahí La que está pasando Amigos, seguimos dando por aquí la vuelta Y venimos a comprar unos waffles Que quiero que los vean Que se ven deliciosos Son cosa seria, vigera la galaxia Acá tenemos al niño Que se la jala Un poco más crecido El trompudozo ha tomado una foto que el niño que se la jala Y se va a poner en la misma posición A ver y comete algo Y tú unas Dime ¿Cuál es esto? Dime ¿Dime es eso? Aquí está Sí Hum A ver ¡Bien! ¡Bien! Ay, miran ¡Qué hermosas! Amigos, aquí estamos Miren Es un pequeño monumento del niño De fractal de Milpip Nosotros no sabemos qué significa Pero al parecer Aquí es algo Bueno, una nuez también. Ah, sí, ahora sí está el niño. El niño es muy grosero que está mirando. Amor, les digo que es algo muy representativo porque toda la gente lo está grabando. Ah, sí, miren. Todo el mundo le quiere ver el chile al niño. Deja de tragar. ¿Dónde vas? ¿Te cambio yo? Preciosa la tina, está llena de vida. Puros pinches carros diésel. Más diésel. Golf diésel. Y una pintura chola muy cabrona. ¿Cuántos sprays ya no había estado? De Tijuana para el mundo. Arriba los cholos. Motos diésel. Que no jalan nada. Nuestro siguiente destino es la tienda exótica. Vamos a comprar unas coquillas para que Martín se levante el ánimo. Te digo que nuestro siguiente destino es la tienda heroica. ¿Cómo? Heroica. Erótica. Erótica. No, mira, quedó grabado eso porque está mundial. Creo que sí. La contingente mayor. Para comprar unas pastillas para Martín. Y luego, ¿sabes qué? ¿No hemos visto patiscanes? Para que se te levanten las pastillas. El ánimo. Para que se te levanten las pastillas. El ánimo. Va. Levanten. Hasta que estamos paseando de madrugada en nuestro horario. Y bueno, creo que voy a terminar aquí este vlog. Obviamente voy a seguir grabando, pero quizás en otro video para que no se hagan tan largos. Y cuéntenme en los comentarios que les parece todo lo que salió. ¿No? Mira esta patisca. Despídete. ¿No? ¿No? ¿Te vas a pegar? O. ¿Te vas a pegar? Es muy karma. Pero no salió. Adiós amigos. Denle like al video. Compartan. Y dejen sus comentarios. ¡Gracias!